¡Viva el dijeron el cuarto de sus costumbres! ¡Viva! Señora, señores, a todos los pueblos que necesitan, de independientes del Estado de la República, y el extranjero, señores, que se rean, y los que nos han viento, y que no van a dar, y que no van a dar, y que no van a dar. ¡Viva Dios! ¡Vamos a matar a todo el mundo!